No es tan potente como el año 1967 Aún así hay una cantidad de joyas increíbles Acá es como que se madura todo lo que se hizo en el año 1967 Pero ya la psicodelia empieza a morirse Ya empieza a no gustar tanto a nivel producción Las bandas intentaban sonar de manera diferente Y intentaban toquetear un poquito lo que era Me parece que lo que dijo Ale Que la evolución hacia los 70 es verdad Pero se marca mucho también en el año 1968 Ahí está el álbum blanco del cual no vamos a hablar Que es una enciclopedia de todo lo que se hizo anteriormente Tocada por músicos que bueno, está bien Yo lo digo siempre esto Tuvieron que traer a Clapton para que haya un músico bueno en el álbum blanco Pero es joda, es joda porque después ofenden Pero en el año 1968 salió el que para mí es el mejor disco De una de las bandas pilares de la década del 60 Una de las bandas que tiene al mejor grupo de hermanos Bien, estamos hablando de Los Kings con Village Green Increíble disco, increíble disco Una sátira súper ácida, pero súper ácida A la cultura inglesa, bien Una burla directa a todo lo que tenía que ver con la cultura Con la manera de ser de los ingleses Si ustedes ven la portada son Los Kings arriba de una taza de té O sea, es eso Y el disco apunta a eso A nivel musical es un disco ultra variado Ultra variado Me animaría a decir que es un disco más enfocado Que el álbum blanco Pero en sí la idea más o menos va para ese lado Y Davis si algo tuvo Y que gracias a Dios sigue vivo Pero se peleó con el hermano hace rato De Los Kings no sacan nada Es un sentido social Crítico y burlón De lo que era la cultura inglesa en general De todo lo que olía rancio en la cultura inglesa Algo así como Charlie García Pero no tanto para lo social Sino para lo cultural Yo creo que a nivel escribir Escribían muy parecido los dos Pero apuntaban un poquito más a diferentes lados Y bueno Y Village Green Tiene Es pop Es pop Marroco Tiene parte de pop psicodélico Tiene parte de blues rock Tiene parte de Los Kings tuvieron mucho que ver La evolución de lo que fue el blues pesadito Al hard rock Bien Fueron la primera banda Más que los Stones Que más se acercaban a la música pesada Haciendo 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 pop Bien Y bueno Este es un disco Mítico Único Increíble Que no es un 10 Porque sí Tiene algunos temas Ahí como todo Disco de Los Kings en sí Aunque Arthur para mí me parece perfecto Y es mi disco favorito Pero Bueno Más importante Y mejor Tal vez sea Vida Screen Así que bueno Un 10 Le pongo Un 10 Ahí está ¿Ego para decir de esta hora de arte? No lo escuché Me venía Water Acá en este era Water Sunset era No, no, no En este no En Zone Finals Uh, me confundí El otro Sí Que es un discurso también El otro es mejor Ah, te gusta más ese Zone Finals Puede ser Ojo Son dos discos Para mí Hay tres o cuatro discos De Los Kings Que son Rivalizan con lo mejor Que han hecho Cualquiera Bueno Ale Eh, vos sé Eh, es verdad Ya estamos Ay, que vamos muy Me sorprende lo rápido que vamos Eh Y está perfecto Vamos a estar Me gusta el ritmo Eh, bueno Vamos como dos Vamos a seguir con el El disco de Otro disco de la Velvet Que es el Wild Light Eh, White Heat Perdón, eh Perdón, Ale Eh, Leán Eh, Prendete el Ventilador, eh Bueno No quiero que te me mueras acá Que hace un montón que estamos Prendete el Ventilador Vale Seguí, Ale Perdón Este disco es Súper interesante Porque Primero que nada Si por alguna razón Aún no lo escucharon Eh Queda Tienen que estar avisados De que Eh Si pensaban que el debut Se escuchaba mal Eh Creo que Pocos discos Se escuchan peor Que Eh White Light O sea Pero sentido No No mal en producción Mal en que lo grabaron Con Eh Con Ya equipo Roto No sé Porque se escucha Mal, mal Eh Quitando ese Detalle Es un discazo Eh A veces rivaliza Con Cuál Cuál me gusta más Si el primero O el segundo Es muy dependiendo El día Eh Y lo interesante De este disco Es que por un lado Hace Música Mucho más lenta Mucho más Eh Personal Digamos Son letras Muchísimo más Eh Personales Pero por el otro lado Es más pesado O sea Si uno escucha Canciones como Lady Godivas Creo que se llamaba O la propia La primera canción Es la más acelerada De todas Que recuerda A esos Como Hay un Waiting for the Man Y eso del primer disco Pero todo el resto Son canciones Lentas Ultra Pesadas Eh Hay Hay mucha cosa Porque Eh Para mí Esto es Música pesada Bien hecha Y no Eh Helter Skelter Que es del mismo año Y que está Digamos Que está hecha Con un equipo Ultra profesional Digamos Para mí Eh Canciones como No me acuerdo Si era la última O de la última Eh Tienen una potencia Digamos Que se va armando Eh De GIF También Que es un tema Rarísimo Porque Van hablando Y mientras va sonando Eh Eh O sea Además está La voz está paneada Para un lado Y todos Todos los instrumentos Están paneados Para el otro Pero es eso Es que Otra vez Eh Para mí cambian Las reglas del juego Completamente Porque Es imposible Para mí Catalogar O sea No sabría decir De qué es Tiene influencias Del blues Pero a la vez Es muy pesado Pero no es ese Blues pesado Que hacía Crimo O Hendrix Es Es una Cosa Sol Completamente Diferente A todo Si Que Si le tengo que dar Una nota No le puedo dar Un 10 Pero Eh Si le di Un 9.50 Al debut Le tengo que dar También un 9.50 A este Yo mirá Yo te soy sincero A mí me pasa Digo en particular Con White Light White Heat Eh Que Yo no sé Que tanto me gusta Yo no sé Si es que me gusta O me sorprende Que es diferente La cosa Eh Yo en el momento En el cual Yo hace muchos años Escribía en una revista Y Eh Por cuestiones De la vida Eh Hice una Un análisis De White Light De este disco ¿No? Y había puesto Como en Joda Que era un Se había hecho Porque habían Transado Con una Empresa De De Electrodomésticos No Con Winko Para que se escuche mal Y la gente Cambie el 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 Minicomponente Y se compre otro Y que se siga Escuchando mal Y bueno Más allá del chiste Yo no sé Si también hay Aparte de los problemas De producción Que tiene Que era por guita Yo no sé Cuánto Era por guita O era que ellos Lo hacían a propósito Que se escucha así También Es que hay partes Donde deforman El sonido Claro Exactamente Entonces Hay veces Que yo Me puedo sentar Y Decir Che Estos tipos Son Loquísimos Pero yo no sé Si puedo decir Che Que discaso Increíble Me pasa eso Con este disco Si es verdad Ponele No sé Que tanto Disfruto De GIF Que es Quizás la canción Más O sea Más complicada De escuchar Para mí A mí la que me encanta Por cómo está producida Y cómo Cómo es O sea Ese es un tema Que va hablando Y arriba hay música A mí la que me encanta Y me gustaría Acá yo noto Ciertos dejos De lo que iba a ser Cannes Sister Ray Sí La última Sí Para mí ahí hay cosas Que después se iba a tomar El Cloud Rock Y las iba a transformar En otra cosa Pero Es que A ver Si Sister Ray No intentaría hacer No intentaría Rayarte la cabeza Porque es un rayador En el cerebro Sister Ray Con todo lo que dura Digamos que ahí Podría decir Che Es buenísima No sé si me gusta Porque es rara O me gusta Porque es un buen tema De verdad No sé si se me entiende ¿No? Sí Sí Es medio Lo que pasa Con Propiamente A ver Algunos Aún Aún El tema ese De Tago Mago Sí 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 Es puro ruido Pero que La primera vez Que lo escuchas Te vuelan a la mente Sí No es nada novedoso Había gente que hacía Lo mismo desde hace años Atrás Sí Hay que entender También que Es una experiencia No sé si es una canción Es una experiencia Y vos la experiencia Es Bueno sí Chau Una vez al año Es la experiencia Cuando la escuchás Más de una vez al año Te toca las pelotas Digamos ¿No? Me pasa mucho Esto con Ciertas canciones De crowd rock ¿Bien? Que vos decís Guau Estos tipos son geniales Pasemos otra cosa ¿No? Sí Me pasa con él Con una de mis bandas Favoritas Que es Swans Bueno Todo bien Pero tienen discos De dos horas Claro Y los tipos las rompen Pero vos decís Bueno Dejá de asustar Claro Todo bien Swans Swans es el ejemplo De eso Swans es el ejemplo Perfecto de eso Es la banda Que hace eso Que son genios Porque tenés que tener Mucho talento Para hacer eso Pero Lo que no quiere decir Que yo me voy a poner Che Me levanté De re buen humor Me voy a poner Chubikine Y mirá que Chubikine Es el más buenito De todos los de los Swans Al menos de los mejores Es el más accesible Es el más accesible Claro Es el más accesible ¿Algo más? Pero Resumiendo Es eso Es que Estaría Ese es el tema De la limitación De ponerle una nota A un disco Porque cuando le pones Una nota Estás Tomando muchísimos Factores en cuenta Sí Ese no deja De ser algo Ultrasubjetivo Y yo Lo que valoro De este disco En especial Es lo que Me dejó a mí Sí Sí, tal cual Bueno Lean Te toca Voce Sí Yo me fui Al otro lado Del aspecto Del tema De la producción Que a mí me parece Genial La de White Light Pero también Me parece Por lo menos La mejor producción Que hicieron A nivel Sonido De esta banda Que es The Doors Waiting for the Sun Me parece que es el disco Que mejor suena De toda su carrera En general Tiene Hitazos Como Hello I Love You Love Street Que por ejemplo Creo que Love Street Es un buen ejemplo Porque este creo Que es el disco Que cierra La primera etapa De De los Doors Y el Love Street Es un tema Que viene De la primera época Cuando estaban Haciendo los demos En Casa de la Playa Aunque también Se nota Cierto desgaste En la fórmula De las canciones Y en la voz De Jim Morrison También Aunque Se tiran Unas interpretaciones Como en The Agno Soldier En Spajny's Carnaval En My Wild Lord Y también En Fight to One Que esa voz Como medio Bastada Medio Cansada Y viene Re viene A ese tema Que Que por ahí Está Como cierre Está un poquito Más abajo De Bueno Desde De En O When the Music Is Over Pero También Alto Final También Tiene También Creo que Es acá Donde empieza Todo el tema Del Rey Lagarto Y eso Creo que Es en este disco Que vi en el poema O en el Sofa Ahora no me acuerdo Entonces Es en este Si que dejaron Un tema Fuera Que era Conceptual Que hablaba Del Rey Lagarto Y todo eso Si Si Es en este Es más Lo nombran Si Si Lo nombran De Lizard King Si Si No To Touch To The Air Me parece Un tema De una Psicodelia Pero Como muy rara Es como Paranoica La historia Que te cuenta El tipo El sonido También Es muy Loco También Creo que Se notan Los sonidos Más variados De De las Guitarras Creo que Acá empezó A usarla Les Paul La Custom Roy Krieger Y También La Descose En este Disco Roy Krieger Gran Gran Guitarrista Muy Infravalorado El Uno El Uno Si Muy bueno Muy bueno Porque Tiene eso También Porque en este Disco Suelta Como esa Versatilidad De tocar Flamenco A tocar Pop Super sencillo Y Super cuadrado Como es Hello by Love Que es un choreo Además Ahora me acuerdo De cuál se lo habían choreado Si Sabes Que Me acuerdo Si Y Y Y bueno Qué más Se puede decir De este disco Capaz Que Para Para una Primera Escucha No sé Si está Tan bueno Vuelvo al mismo Punto Capaz Que está Bueno Arrancar Por El inicio O Strange Taze O algún Recopilatorio Si la querés Hacer más fácil Pero Este Es un Muy buen Álbum Le voy a poner Un 9 Directamente Me parece Esta nota Más redonda Mirá Yo te soy sincero Leán En esta No estoy con vos A ver Yo tengo Claro que los dos Se dividen por etapas Y las etapas Vienen de a dos discos Para mí La etapa brillante Es el El debut Y Strange Days Principalmente Después viene Una etapa Más Popera Que no saben Bien Qué están Buscando Qué están Haciendo Y por ahí En esa búsqueda Es lo más Interesante Que tiene Esta Esta etapa Que es Waiting for the sun Y te sos Para él Y después viene La etapa Bluesera Más Que ahí Pusieron Piloto automático De alguna manera Que es Morrison Hotel Y bueno Ella woman A mí En el caso De Waiting for the sun Lo que me pasa Es que Si bien la producción Es verdad Se escucha bien Tiene algunas cositas Tiene algunos temas Muy buenos No estoy diciendo Que sea malo Pero Lo que tiene Es que para mí Este disco Muestra un bajón Compositivo Muy grande Comparado a Strange Days Para mí es un disco Que Tiene muy buenas canciones Como Spanish Caravan Que a mí me parece Increíble Más que nada Por el laburo De Krieger Pero Después hay Algunas canciones Que no 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 Ni con boco Para mí Son de Winter Las del lado Va Yo digo Más que nada Sabés Cuál es Porque claramente Waiting for the sun Es un disco Que busca ser Más lumínico Y hay algunas canciones Que buscan ser Más oscuras Y las canciones Que buscan ser Más oscuras En sí Que tratan De recordar Al Al Dos Más clásico Son las que no terminan De funcionarme En este disco ¿No? Que como que Es un Quiero y no No puedo ¿No? Y bueno A ver Para mí es claramente Inferior a Strange Days Para mí Lo que sí Es mejor que Te Sos para ahí Que es el disco Más flojo que hicieron ¿No? Pero bueno ¿Vos Ali ¿Qué pensás? Lo que me parece Concuerdo con Gus De que a mí La verdad Este disco Mucho no me llama Pero lo que me parece Curioso es que Creo que es el disco No solo que mejor Suena de los dos En cuanto a producción Sino donde Posiblemente Mejor tocan Sí O sea La banda Como tocan este disco La verdad Que la discose Toda la banda Sí El bajista Principalmente Es que Repito Para mí Toda la banda El bajista Igual hay Un bajista Sí Siempre Hay un sesionista Creo que Un Sí En este disco Hay un bajista En el debut Creo que también Sí Creo que en todos Hay Dependiendo No sé si en todos los temas Pero dependiendo En todos los temas No pero Me parece que en Strange Days No eh Al menos No Sí Sí hay Sí Pero no aparece En los créditos Me parece No creo que en ninguno No creo que en ninguno Aparecen los créditos Ah bueno Creo que en el último En el último Creo que aparecen los créditos Sí El punto es que Es que Para mí es donde mejor suenan Pero es eso Compositivamente Para mí ya estaban gastados Sí O sea Después de Strange Days Se nota un montón El bajo Y yo con A ver Para hacerte la contra Lea Yo con suerte Le doy un Un 8 Como mucho Ya como Tirando mucho 8 es una buena nota Igual eh Yo también le doy un 8 Pero es Tirando ya mucho eh Claro Un 7.50 Un 7.50 8 Para mí Pero esto es algo Muy personal Me parece bastante mejor Que el próximo Pero el próximo Tiene la mejor canción De esta etapa Que es La que le da título al disco The Soft Parade Para mí es un temazo Ese me encanta Si no es mi tema De los dos favoritos Pero en el palo No sé que tiene Pero A ver Tampoco es que Como si sacaran Discos malos Todos los discos Tienen Sí Tienen algo Un temazo Tienen algo Pero The Soft Parade La interpretación Que hace Estaba re Estaba re pasado De palopa De alcohol No sé que tenía Morrison Pero Lo que hace En ese tema De qué no está Basada Sí Bueno A ver A mí me quedan Dos discos Desde el año 1968 No me puedo hacer El boludo Es uno de mis años Favoritos Y voy a intentar Hacer rápido Así no es un monólogo Esto El segundo disco Del año 1968 Es el mejor disco Pop Puramente pop Que se hizo en los 60 Que es Oyssey Anorak Punto Fue tan bueno Que los zombies Se tuvieron que tomar El palo Después de hacer este disco Porque dijeron Ya está Qué más vamos a decir Después de esto Un disco perfecto Un disco que A mí siempre me llamó La atención El nombre de los zombies Uno escucha Los zombies Y por ahí se imagina Más una banda de metal ¿No? Y que los zombies Hayan hecho un disco Tan Lumínico Tan Popero Tan Perfecto Tan lindo Tan bello En melodías En armonías En arreglos En En las propias Interpretaciones vocales Es un disco Que Para mí Si Hay que decir Pop de los 60 Y tenés que ejemplificarlo Con un solo disco Este es Porque tiene parte De psicodelia Sin ser psicodélico Tiene parte De rock barroco Es bastante barroco Pero bueno Me parece que Es una genialidad Desde el primer tema Que También El tema De las letras De los zombies El primer tema Habla de un Hombre Que va a buscar A la A la novia Que está saliendo De prisión Bien Y si vos te pones A pensar Es como El El Lo contrario A lo que cantaba El blues Que era el tipo Que estaba en la cárcel Que esperaba Salir para ver A la mina O directamente Le había pegado Un corchazo a la mina Porque lo encontró Con otro tipo ¿No? Digamos como que Los zombies Tenían eso Tenían una manera De trastocar Lo que supuestamente Era lo establecido Dentro de sus letras Y bueno Y después aparte Tiene uno de los mejores Temas de los 60 Uno de los más Característicos Que es el que Cierra el disco Que es Time of Season Es un disco Increíble Para mí Es un Uno de los discos De mi vida Yo le pongo un 10 Sin dudarlo Y sé que no es perfecto Soy consciente De que no es perfecto Que tiene unos temitas Ahí Más que nada Al final Antes de Time of Season Tiene unos temas Que flojean un poquito Pero los mejores discos Tiene un lado A este disco Que ya lo querría Ya lo querría Sgt. Pepper Por ejemplo Tranquila ¿Tienen algo Para decir de este disco? No lo escuché No lo Bueno Pasos al siguiente Entonces Y el siguiente Es Uno de los discos De mi vida También No voy a hacer El dologo en esto De una De una De las bandas De mi vida Estoy hablando De la mejor banda De la historia Que son los Stones Obviamente Con su disco El banquete De los pordioseros Que es No bueno Es Brillante Como disco Es un 8 Vamos a empezar Por ahí Como disco Es un 8 8.50 Bien Si quieren Pero Pero Acá aparece La mística Stone Viejo Acá Mearon Afuera del Tarrón Que es muy Bueno Con Sus majestades Satánicas A mí me parece Un buen disco De psicodelia Hasta ahí Pero ya acá Es como que A los 6 meses 7 meses Ya estaban Haciendo Algo que El sello El sello Stone Para mí Nace acá Nace con Con Sympathy Sympathy For the table Nace con Los temas Chiquitos Que tiene El banquete De los pordioseros Porque Dear Doctor Es un tema De mierda Pero de mierda Pero encierra También El alma El ADN De los Stones Esa magia De Che Toco la guitarra Y canto Y estoy borracho Y no me importa Nada Que lo hace Tan bien Que Tiene magia Por todos lados Este disco Eso es lo que tiene Es un disco Mágico Como me parece Que después Después de este disco Los Stones Se harían un poquito Más sofisticados Y encontrarían Más su sonido Estándar Que después Explotarían Mucho más Pero me parece Que el banquete De los pordioseros Está en la mitad Está en el medio Y aparte Trae uno De mis temas Favoritos De la historia De los Stones Si no es mi favorito Que lo voy a nombrar Para el orto Así que agárrense Agárrense De las manos Que es Jigsab Puzzle Saben cuál es ¿No? Bueno Yo siempre Con ese tema Porque A ver Esto no tiene nada que ver Pero ¿No saben Si está La película de Saw? No No sé ¿Inspirada? Porque O sea Literalmente ¿La de Juego del Miedo? Sí, sí, sí Porque vos ves Hasta la portada Del disco Del Vegas Parece Una escena De Juego del Miedo Sí, no sé Para mí la resta Flashando Pero bueno Para mí Para mí ese tema Tiene una de las mejores Progresiones musicales Que yo escuché Está bien Es un roquito Es un tema poperito Pero De progresión Cómo se van sumando Los instrumentos Cómo la canción Sube tensión Cómo se va armando La canción Que es una canción De seis minutos Pero pasa como agua No sé Chicos Me emociono De hablar De estos discos De este en particular Y cómo voy a babiar Cuando haga la discografía De los Stones No tienen una idea Te digo Prepárense Pero bueno No es el mejor disco De los Stones Para mí ni siquiera Es un disco excelente Pero es mágico Hay magia ahí Es más Hay otra cosa Que quiero decir Y ya corto Pero me pasa esto Cuando hablo De los Stones El tema Street Fighting Man Que es el tema Más rockero Del disco Tal vez Es un tema Que no hay Una sola guitarra eléctrica Es todo acústico Pero está tan bien tocado Está tocado Con una energía Y hay tantas guitarras Y hacen un plano Tan general De lo que es Su estilo Que estaban haciendo ahí Que no le hacían falta Guitarras eléctricas A estos tipos Directamente Y aparte Bueno Tiene un tema Que no saldría Al día de hoy Como es Strike at Blues Que bueno No vamos a hablar Mucho de ese tema Para que no me cierre En el canal La verdad Verdaderamente Pero bueno ¿Ustedes tienen algo Que decir de este disco? No Sympathy for the devil Sí, bueno Ya está Sí Es verdad Gol de media cancha Tal cual O sea Hay claramente Dos discos De los Stone Que son mejores Para mí Sí Pero este tiene Además Tiene algo Que los Stone Luego harían Pero de otra manera No igual Que son los temas De blues acústico De este disco Para mí Que son Son lo mejor Porque Si bien Tiene el temazo Como el que vos Pronunciaste Chicks of a Puzzle Y el primero Sí Son temas Que Uno ya asocia Más a los Stone Y que Sobre todo Esa estética Más rock Seguirían Haciendo Más a menudo Digamos Pero La forma en la que hacen El blues acústico De este disco No la volverían a hacer Y suenan muy bien No, es verdad A ver Después No Yo puedo seguir hablando Porque está El tema Uno de los temas Más hermosos Que hicieron Que es No expectation El segundo Ah, ese sí Qué hermoso tema Ese Con la guitarra Sly ¿Qué es eso? Uf ¿No toca Ray Cudder ahí? No, ni idea En este no toca Ni idea Yo sé Que en Yo sé Que en Sympathy Sympathy Of the Table Toca el bajo K. Richard Ojo Que él pidió tocarlo El bajista Sí, sí Él pidió tocarlo Y una pregunta Siempre me pregunté Porque Cuando ves en los créditos Mick Jagger Aparece como No sé por qué Creo que percusionista Él es el que toca Los 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 bombos En Sympathy for the Devil No sabría decirte No sabría decirte Porque aparece Creo que como Percusionista Sí, pero era un Ben de Humo Jagger Ojo Sí, sí, sí Era Red de Humo Jagger Gitarrista Y percusionista Es un Mentiroso Pero bueno